¿Qué es el Sistema Kutzamala? El sistema Kutzamala es una infraestructura fundamental para el centro del país. Es operada por la Comisión Nacional del Agua, particularmente por la Gerencia de Aguas del Valle de México. Y es esta Gerencia, dependencia de la Comisión Nacional del Agua, quien inició los trabajos de diagnóstico de las condiciones actuales de las diferentes subcuencas que conforman el sistema Kutzamala. Es un trabajo bastante grande de la Comisión Nacional del Agua, que fue apoyada técnicamente por Banco Mundial, por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y por alguna serie de consultores que pertenecen a algunos independientes, otros que pertenecen a diferentes dependencias académicas. La idea es que la región del Kutzamala está bastante bien estudiada. Hay estudios en términos económicos, sociales, ambientales, hidrológicos, desde luego. Pero no existía una visión integral del conjunto, tanto geográfico como de aspectos que van desde la operación misma del sistema, de una parte muy ingenieril y económica y financiera, hasta cuestiones que tienen que ver con el desarrollo social, las actividades económicas, las condiciones de los ecosistemas que ahí se desarrollan. Y en ese sentido, el documento que se tiene, que en general es público y lo que más se conoce es un resumen ejecutivo, presentan las condiciones actuales del sistema Kutzamala en esas diferentes vertientes. Y yo creo que es muy interesante el estudio. No se conocía un estudio, repito, integral del Kutzamala. Son dos las lógicas que, o dos los objetivos que estuvieron atrás de la realización del estudio. La Comisión Nacional del Agua logra que el sistema Kutzamala cumpla con su objetivo todos los días, enviar cerca de, varía un poco, pero hasta 19 metros cúbicos por segundo de agua al centro del país. No es solo la Ciudad de México, también es Toluca. Pero lo logra en condiciones que ellos mismos definen como de un equilibrio bastante vulnerable en estos momentos. El sistema Kutzamala tiene ya cerca de 40 años y, no, ya tiene más de 40 años, tiene 42 años. Y necesita trabajo, necesita trabajo para que la infraestructura física, las bombas, los tubos y demás funcionen. Pero también a lo largo de estos años ha habido cambios muy importantes en la región en términos de población, en términos de superficies dedicadas a aspectos agrícolas, forestales. Hay cada vez una mayor demanda de agua. Es un esfuerzo de la Comisión Nacional del Agua que la Comisión del Agua puede lanzar y que la Comisión Nacional del Agua puede liderar hasta cierto punto, pero que sin duda va a necesitar otra serie de actores, actores institucionales a nivel federal, pero también a nivel de los estados y de los municipios y después de una participación de las comunidades. Muchas de las comunidades que viven y habitan en la región, pero sin duda creo que en algún momento también tendría que haber un esfuerzo por parte de las comunidades que se ven beneficiadas por el agua en la región centro del país. Sí, la subcuenca Villa Victoria es muy importante para la operación del sistema. Sí capta mucha cantidad de agua, pero sobre todo es la más barata de operar. Si queremos que el sistema Kutzamala funcione a largo plazo, se tienen que encontrar actividades buenas para los dueños de las tierras. Si la papa es un cultivo interesante, pues sembrarán papa. Tenemos que ver la manera en que ese cultivo no signifique una destrucción del suelo en muy corto plazo. Y hay alternativas de agrícolas, de fortalecimiento, de combate a la erosión, de enriquecimiento de los suelos a partir de una serie de técnicas, a veces son ancestrales, de reducción de insumos agrícolas, industriales, pero no es un cambio sencillo, es un cambio de cultura, es un cambio de políticas públicas y de una relación de la sociedad con el Estado. Y no va a ser sencillo, pero no hay de otro. Hace rato hablábamos de que las condiciones del sistema Kutzamala han cambiado mucho en los 40 años que tiene de funcionar el sistema, y una de las más claras es el crecimiento poblacional. La población en la región prácticamente se ha duplicado, y el cálculo es que para dentro de 10, 15 años estará ya rondando el millón de personas que viven en las diferentes escuelas. Uno de los puntos que más está creciendo es Villavictoria. Las comunidades crecen mucho. Villavictoria es una cabecera municipal grande, pero digamos hay una buena cantidad de comunidades que crecen y crecen. Crecen y crecen significa que necesitan más servicios de agua, de drenaje, que no existen aún por hoy. Significa que necesitan, siendo comunidades campesinas, requieren mayor cantidad de terreno. Es una cadenita bastante directa que se repite en todo el país, pero que aquí está muy clara. Entonces, si queremos que el Kutzamala funcione, necesitamos bosques, necesitamos buenas prácticas agrícolas, y necesitamos que la gente tenga agua. El ciclo hidrológico ha cambiado, y no me refiero al ciclo de lluvias, que se sigue siendo más o menos el mismo, pero sí hay un tema, no muy estudiado, pero es muy evidente por lo que cuentan las gentes y algunas mediciones que existen, y es que el sistema subterráneo ha cambiado. La cantidad de agua puede ser la misma, pero puede estar rotando en diferentes sitios, eso puede no ser un agua que se infiltre en esa zona, sino que escurra y que se infiltre después. Si logramos asegurar que los sitios importantes de infiltración se mantengan, sí se puede. Si no, tendríamos que pensar en soluciones alternativas. Hay una idea en México en general que progreso significa obra pública, y eso excluye a muchas comunidades pequeñas, porque no hay dinero para atender a comunidades aisladas pequeñas. Entonces, tenemos que pensar en sistemas alternativos que se llaman descentralizados, que le permitan a la gente tener cierta cantidad de agua. En Villa Victoria creo que hay muy pocas experiencias al respecto, pero en Cuecas Vecinas, tanto en el Estado de México como en el Estado de Michoacán, hay ejemplos de, tienen diferentes nombres, pero digamos, el aprovechar el agua de lluvia, captar, cosechar el agua de lluvia, a nivel, a veces son comunitarios, y a veces son a nivel familia. Y son infraestructuras pequeñas, sencillas, no muy caras, que aseguran que durante la época de lluvia se tiene agua todo el tiempo ahí, que dependiendo del uso, duró una serie de meses en la época de secas, pero que significa tener un depósito de agua que puede ser llenado después con pipas. Y eso sí, los municipios suelen tener la capacidad de tener un camión con pipas para irlos llevando a las comunidades. Tenemos que hacer un cambio hacia la sustentabilidad, lo cual es más fácil decirlo que hacerlo, pero va por ahí, va por una mejora de las condiciones de las familias, va por una mejora de las prácticas agrícolas. En general, lo que sucede con los grupos indígenas en esta región es lo que ha sucedido en muchos otros países, que son grupos que han sido marginados del desarrollo y de los beneficios que éste produce. Son grupos que están en una clara desventaja respecto a otros grupos en la región. Lo que se observa con el grupo Mazahua, que el hecho de que haya movimientos de identidad y de resistencia es un bien para el sistema de Coatzemala si se sabe manejar bien. El Estado mexicano nunca ha sido el más hábil para manejarse y llevarse en buenos términos, en términos de equidad, en términos de respeto con las comunidades indígenas. Usualmente es, en el mejor de los casos, paternalista. En el otro es, francamente, depredador. Pero bueno, las comunidades Mazahuas, las comunidades otomíes, están en las condiciones más graves de la región. Donato Guerra también tiene una población indígena muy grande y está también entre los niveles más altos de pobreza y marginación del Estado de México. Lo que también reconoce el diagnóstico, pero sobre todo lo reconoce la Constitución, la provisión de agua no es un tema de la federación, no le compete a la Comisión Nacional del Agua, sino es un tema de municipio. Hace muchos, muchos años, cuando yo era niño, por ahí de los años 70, en la época de Echeverría, y creo que hasta de López Portillo, cuando uno llegaba a los pueblos, en la plaza del pueblo, había una llave que además tenía el signo, el logotipo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y estaba en el centro. Entonces, podía quizá no haber agua a nivel casa, pero en la plaza del pueblo sí había, en la plaza de la comunidad sí había. No, evidentemente no en todas las comunidades, pero digamos, hubo un esfuerzo de pensar que eso era necesario y obligado como un servicio del Estado. Pero hay alternativas, hay alternativas. En el lugar llueve bastante. No son unas lluvias increíbles, pero estamos hablando de, dependiendo en dónde, desde 700 hasta 1.000, 1.100 milímetros la columna por año. Y eso sí da, sí da agua suficiente para la Ciudad de México, pero también da para sistemas de captación local que aseguren que las comunidades tengan agua. Cambio climático son escenarios futuros, son modelos de escenarios futuros. Y si bien los rangos son como un poco complicados, Itaco, la Villa Victoria, Valle de Bravo, ojalá mucha gente, van a crecer por arriba de la media nacional. Y eso significa mayor demanda de agua. La conglomeración esta gigantesca de la megalópolis, donde podemos meter la Ciudad de México, Toluca, Cuacalco, Estapaluca, todas estas regiones, va a seguir creciendo. Eso es una tendencia que tiene que ver con la economía nacional, que tiene que ver con el centralismo, que tiene que ver con oportunidades de desarrollo, que tiene que ver con oportunidades de educación, de empleo y demás, que superan por mucho tanto la dimensión geográfica del sistema Kutzamala como el alcance del diagnóstico, por supuesto. Pero, al haber una mayor población en los próximos 25 años, va a haber una mayor demanda de agua. Eso lo sabemos. Y en el escenario de cambio climático, según el modelo Más o Menos, lo que se habla es de un proceso a que la zona sea más caliente y más árida, es decir, a que haya menos agua al mismo tiempo que incrementa la demanda. En lo que sí se tiene que trabajar muchísimo es en el tema de las fugas. En el de las fugas y en el del tratamiento del agua, posterior, aunque ese ya está un poco condicionado a partir de la nueva planta gigantesca de tratamiento de agua que manda para el Valle del Mesquital. Pero, digamos, también tenemos que pensar en cosas descentralizadas. Pero las fugas, la pérdida en la red de agua en Toluca, en la Ciudad de México y en los municipios conurbados de ambas, es fundamental. Y en la región, pues, bueno, ya hablamos que tenemos que asegurar que todo el mundo tenga agua de los que viven ahí. Va a haber cada vez más. Pero lo que se tiene que hacer, sin duda, es un poco lo mismo. Asegurar, por un lado, un uso más eficiente de agua. Y aquí, a diferencia de la zona urbana, son dos grandes los rubros. Por un lado, el doméstico domiciliario, que le llaman. La industria... No, no es tanto un tema. Lo que sí es un tema es la parte agrícola. El tema hidroagrícola se tiene que tecnificar, se tiene que ser más eficiente, se tiene que pensar en tecnologías que hagan que la lámina, que la llaman, la lámina de agua, sea mucho menor y al mismo tiempo se mejora la producción. Y eso puede llamarse invernaderos riego por goteo, recubrimiento de canales, cubierta de canales, evitar pérdidas. Si hay pérdidas, hay tomas de agua que le están quitando al kutzamala para cultivos, algunos lícitos, otros no. Pero bueno, ese es un tema que se tendría que abordar. Y de manera general, lo que se tiene que fortalecer también son los diferentes elementos que conforman el ciclo del agua en la región. Particularmente, las zonas de captación de humedad y las zonas de infiltración. Falta un poco de trabajo para tener bien identificadas estas, pero ahí es donde va a haber un trabajo enorme, tanto de estudios por un lado, como después de gestión, para que la infiltración suceda de la mejor manera posible. Y que esta humedad que esté llegando, incluso cuando sea menor, nos permita cumplir con las necesidades de la zona. De la zona toda. Del centro y de allá. Y sí, y entonces, por ejemplo, una nueva cultura del agua es entender que el agua de lluvia, bien trabajada, es de igual o mayor calidad que esa y que por tanto se puede utilizar. Que ahí hay un recurso fundamental en eso. Es cierto que las comunidades no tienen agua en suficiencia, pero también cuando llega hay desperdicio. No siempre, pero digamos, uno puede encontrar un desperdicio y a veces tiene que ver con una falta de infraestructura, que haya un lugar bueno para... Y luego hay otro donde el agua la dio, la naturaleza la dio y dos y ahí sigue. Y cierto, la naturaleza saudíos dio el agua, pero no la entubó y esa es otra historia. Y tampoco hay una cultura y esto no son solo las comunidades, pueden ser casas muy caras, de las más lujosas en Valle de Bravo, de que el problema no es que usas el agua y luego la botas ahí a ver a dónde, ¿no? Donde hay que hacerse cargo de qué pasa con el agua que uno utilizó, a dónde va, que puede ser desde exigirle al presidente municipal que funcione el sistema de tratamiento o hasta que uno se tiene que hacer cargo de un tratamiento del agua posterior a su uso. Y eso no significa grandes obras, a veces son unos sistemas muy básicos que incluso pueden generar un jardín bien cultivado y demás. Cultura del agua tiene que ver con que, bueno, no hay agua y las señoras van a lavar al río, perfecto, y nadie les va a prohibir ir al río si no tienen un lugar para lavar. Pero desde luego no hay, nadie se pregunta, y esto probablemente no tiene que ser la señora, de la calidad del jabón que se está utilizando. El tema de la basura que va llenando todas las cañadas. Eso es un tema de educación que va a, que puede tener que ver con las escuelas y que los niños sean unos jodones con las mamás para que no suceda eso y me parece perfecto. Si los curas echaran su rollo, es el director de la primaria y el cura y el doctor o la doctora que están encargados del centro de salud y que van dando la vuelta, me parece que son cosas que tienen que ver con una cultura del agua. Es decir, en este país, sin importar el nivel socioeconómico, sin importar la disponibilidad del agua que se tenga en casa, tenemos una muy mala relación con el agua. Parece que tenemos hidrofobia, ya que es darle en la torre al agua, ya que contaminarla, ya que echarla a perder. Y en un país que la mitad es árido, que además somos más, que además estamos en escenarios muy complicados de cambio climático, ese es un caminito que ya no podemos seguir transitando. Ahí le tenemos que dar la vuelta. Y más o menos rápido.